... Yeah! 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 Ey! En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca Yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presuma Si yo fuera tu gato subiera una foto los bienes y los lunes Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienes que apretar en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquita una masa te nota, le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una la bota Ay, wow, mami, dime dónde deje resumar Sé que te dejo te resumar Y de una vez pecho me es un bebé Si quieres que es un bebé, te traigo la flambea Uh, mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchar, bebé Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Que se si no se ve Mami, tú eres élite No te me límites Déjame sentir, no te amedites Y te levites Dale, dale, escondite No te me arite Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más herido Me pago janteando A ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo Mami, nuestra bella tierra nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere el abismo Ey Pero en confésame, confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea Lo rico que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y en la calle ando suelto